Hoy leí las palabras Las palabras impresas de tus cartas de amor Vi tu rostro juvenil en la foto que me diste con emoción Escuché las canciones hermosas que eran para los dos Recordar es vivir los momentos que tuvimos tú y yo Siento estar a tu lado dándote un beso amor Y estar enamorados para siempre tú y yo El destino ha cambiado la vida de los dos Solo estoy recordando lo bello del amor Recordar es volver a vivir Recordar es volver a sentir Las derrotas y los triunfos obtenidos Para ti Recordar nos hace muy feliz Suspirar y hasta a veces sufrir Recordar una y mil cosas que me ayudan Para vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Recordar es volver a vivir Recordar es volver a sentir Las derrotas y los triunfos obtenidos Para ti Para ti Recordar nos hace muy feliz Suspirar y hasta a veces sufrir Recordar una y mil cosas que me ayudan Para vivir Siento estar a tu lado Dándote un beso amor Dándote un beso amor Y estar enamorados Para siempre tú y yo El destino ha cambiado La vida de los dos Solo estoy recordando Lo bello del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!